Bueno pues nada, ya una vez calentado ya estamos iniciando el calentamiento, acordaros que estamos entrando en calor, hemos hecho un poquito de bicicleta, hemos calentado un poquito las caderas, vamos a calentar las dorsales que son esas vértebras que hacen que giremos, generalmente en la mater somos duros duros. Igual vamos a seguir la misma estructura, vamos a soltar un poquitito la zona de las dorsales, cogemos nuestro foam roller que podéis encontrar en cualquier tienda deportiva, internet, amazon, en cualquier lado. Nos vamos a colocar sobre el rulo, la zona dorsal que viene a ser más o menos como de los hombros como hacia la última costilla, colocamos las manos detrás de la nuca, codos hacia adelante y le damos un poquito masajito por la zona dorsal tranquilamente. Pasamos unas 10 pasaditas, 5, más o menos, muy bien. Una vez hemos hecho un poquito de masajito por la zona dorsal, vamos a hacer un poquito de extensión, que es un poquito lo que nos falta. Realmente por nuestras actividades de la vida diaria, que estamos todavía sentados, ahí estamos un poquito con un poquito chepudos, con un poquito las dorsales un poquito en C, un poquito flexionadas. Esto nos va a venir fenomenal para la postura. Muy bien, una vez hemos movilizado las dorsales en extensión y nos hemos dado un poquito de masajito, esta zona un poquito calentita, vamos a hacer ejercicio de rotación. Vamos a colocar con los brazos estirados y vamos a girar, 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 girar y una vez hemos girado, abrimos el otro brazo, volvemos al centro, giramos, giramos, giramos y notaremos un estiramiento por toda la zona del pectoral, toda la zona del pecho, la zona de las costillas y ahí vamos a ir poquito a poco lubricando las articulaciones y harán que nuestro swing sea perfecto.